Hoy no más, unos éxitos mamalones con, unos éxitos mamalones con, DJ Luna Cuando mi mundo giraba, alrededor de ti era fantástico y hasta era lógico El sentirme tan feliz Era la dueña de mis sueños, te convertiste en mi adicción Era la brújula en mi vida, sin ti perdí la dirección Es cierto que fui yo quien te dijo que lo nuestro ya no funcionaba Te agotó mi calma, siempre en la espera de que me valoraras Que fui para ti, quizá poca cosa, nunca me miraste como te miré Jamás me demostraste nada, y que no me amas Pude entender La que vienes a buscarme, a implorar, perdone tu error Siento decirte y es muy tarde, al día más ganó mi corazón Es cierto que fui yo quien te dijo que lo nuestro ya no funcionaba Te agotó mi calma, siempre en la espera de que me valoraras Que fui para ti, quizá poca cosa, nunca me miraste como te miré Jamás me demostraste nada, y que no me amas Es cierto que fui yo quien te dijo que lo nuestro ya no funcionaba Te agotó mi calma, siempre en la espera de que me valoraras Que fui para ti, quizá poca cosa, nunca me miraste como te miré Jamás me demostraste nada, y que no me amas Pude entender Y que no te juro, nunca me mató Que hiciste un poco de不 labio Clic